Música Bailemos la tangarana, un nuevo ritmo muy tropical Bailando la tangarana, todos toditos van a gozar El ritmo la tangarana, nací en la selva de mi Perú Si quieres bailar cholito, conmigo rico, ven a bailar Si quieres bailar cholito, conmigo rico, ven a bailar La tangarana te va a picar La tangarana ya te pico La tangarana te va a picar La tangarana ya te pico Hey, 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 si Mi frase estoy aprendiendo y yo te esperaré Mi frase estoy aprendiendo y yo te esperaré Juntito el orden derramado, donde mi amor le entregaré Juntito el orden derramado, donde mi amor le entregaré Y yo creía que mi amor te moría Y que amando me temo día Y que amando me temo día Y que amando me temo día El ritmo dolor son de aquel día Si que tal, igual pregúntame con amor Si que tal, igual pregúntame con amor Así que al menos me contestó Pucacuru me da comezón Pasiviada me contestó Pucacuru me da comezón Dale Pucacuru, pica duro duro 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pena me da saber? Mi compadrismo reyso murió Mi comadrismo vio y me acabó No llores comadrista Que yo te consolaré Mañana mismo vendré, mañana mismo vendré No llores, comadreña, que yo te consolaré Mañana mismo vendré, mañana mismo vendré No puedo dormir, comadreña, mejor me regresaré Mejor me regresaré, el tunche de mi compadre Echa tres veces me tocó Mejor me regresaré, el tunche de mi compadre Echa tres veces me tocó Mejor me voy, me voy Como una buena bendita susurra le voy a dar El tunche de mi compadre ya no nos molestará Como una buena y sana susurra le voy a dar El tunche de mi compadre ya no nos molestará Parecí, parecí que me voy En la semana los sábados, o sea mañana y pasado mañana En el hotel El Cauchero que queda aquí en la siguiente plaza Plaza Castilla, por ahí hay un hotel Está Raimondi449, ahí nos pueden encontrar si nos quieren Escuchar un poquito más, hacemos de todo un poco Pero hoy día estamos haciendo un poco de música amazónica Música que a nosotros nos apasiona y nos gusta Nachito, continuamos Bueno Nachito, voy a presentar esta canción Uno de los ríos más importantes Es Sudamérica Y por qué no decir del planeta Es el río Amazonas Uno de los compositores loretanos Más importantes también El maestro Julio Eljegren Hizo poema Esta canción que se llama Amazonas Y nosotros Bueno, también me están escuchando un poco Un idioma extraño Es el idioma Cucama Cucamilla De nuestros hermanos indígenas Cucama Cucamillas que se encuentran De Nauta Por ahí por el río Marañón Donde se une el Marañón Y ya empieza el Amazonas Y por eso queremos rendir homenaje A ese río maravilloso Que es el río Amazonas Con esta canción Acompañado Acompañado De ese idioma maravilloso Que es el Cucama Cucamilla Cucama Cucamilla Cucama Cucamilla Cucama Cucamilla Y la corasta Cucama Cucamilla Irán a Minú, a Pizziwata, quiso Dios omnipotente, adornar a un continente. Puso una cinta de plaza de sus bondades, la más alta. Amazonia, Uyara, Uaxu, Zazazimana, Unirana, Ibiraticalanahuacarapamuta. Mi Perú, que te brinda el nacer, orgulloso de tu amanecer. Y al cantarte monarca de los ríos, ensalzo tu grandeza, orgullo de Perú. Amazonia, Uyara, Uaxu. Zazazimana, Unirana, Ibiraticalanahuacarapamuta. Mi Perú, que te brinda el nacer, orgulloso de tu amanecer. Y al cantarte monarca de los ríos, ensalzo tu grandeza, orgullo del Perú.